hola chicas y chicos como estan bienvenidos a mi canal en este videito como abran el video en la descripcion voy a hacerles un video blog de todo mi dia dia de hoy ahorita son las 5 y 52 de la mañana voy a ir con un grupo de compañeros de la comunidad VAP que es el grupo de voluntariado en el cual formo parte y el padre nos esta llevando a un lugar que se llama la huacachina en Ica la verdad es que yo nunca he ido a Ica he pasado si con el bus pero no se exactamente que me espera por alla de hecho dicen que el paisaje es precioso asi que yo voy a tratar de voy a tratar de compartir con ustedes algunas imágenes para que mas o menos este conozca la gente que no porque en realidad para mi es una novedad yo nunca he ido pero se que muchas muchas personas conocen y ya despues planeo ir de repente no se si con mi mamá o por ahi para conocer un poco mas de lo que es Ica Ica en cine los pasos son tres horas de ruta asi que nos espera un largo viaje bueno como datos historicoos la laguna huacachina es un oasis ubicado a 5 km al oeste de la ciudad de Guadalajara peruana de Ica, en medio del desierto costero del Pacífico. Dicen que las aguas de color verde han surgido debido al afloramiento de las corrientes subterráneas de alrededor de ella y la abundante vegetación que se encuentra entre palmeras, eucaliptos y una especie de algarrobo conocida como huarango. Ahí está la sirena que llora, estamos en la laguna aguacachina y no sé si nos vamos a animar a hacer un tour acá porque ha dicho que está barato, pero hay que decirle a los chicos a ver si se animan. Cuenta la leyenda que era una mujer que lloró y lloró y lloró tanto que hizo la laguna. Bueno, vamos a subirnos ahorita al bus que nos va al bus tubular, no sé exactamente qué que nos va a subir. Bueno chicos, seguimos esperando a que salga. Creo que... Tiene hambre. Y Silvano tiene hambre? Ya lo quiero brindar. Y ahora tiene hambre. Tiene cinturón de seguridad. Tiene cinturón. O sea, lo abrochó, pero se salió creo que de abajo. Joder. Sí? 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 No hay problema. Dios santo, es horrible. Yo he gritado, he gritado, pero he gritado. Y esto que ha estado delante sin cinturón, yo no pensé que tenía chico. El chico me lo aprovechó, pero cuando me dio el cuento estaba saliendo. No, el cinturón estaba afuera. Sí, yo lo voy a ir. ¿O te lo atravesado para atrás? ¿Lo atravesado? Sí, sí. ¿Todo bien? Yo te tomo. Sí. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? También. Miren, estoy llenando de arena. Sí, chiquita, dice Maca. De allá hasta acá ¿De dónde? De allá hasta acá A Sofía Ay, no estoy grabando Sofía No sé qué ha pasado Parece que se malogró el ¿Qué fue, Silvanita? El motor El arrancador Se me ha logrado Estamos esperando ¿Qué pasó? Bueno, vamos acá A la laguna Que es una vista preciosa Sí, ha sido Un hit, un hit, pero Sí, sí, sí No, 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 no muchas gracias chicas y chicos por acompañarnos el día de hoy ya estamos de retorno a la ciudad de lima y nos esperan unas 3 horitas un poquito más para retornar la hemos pasado super super lindo y ha sido una aventura que la verdad hemos disfrutado las espero en mi próximo vlog redes sociales las dejo en la cajita de descripción al igual que el link a mi canal de ASMR un besote y nos vemos en el próximo video, chao